El hip hop es para que lo sienta, para que quiera cambiar cosas con él El hip hop no es parte de mi vida, es mi vida Hip hop basta que me muera, hip hop vida Como combato yo mi guerra, hip hop vida B-Bot, boom, back mi manera, hip hop vida Sin ti de mi no se que fuera, hip hop vida El hip hop es movimiento y conocimiento, es fuerza Hip hop nuestro universo Hip hop vida Hip hop vida